Retorcido, da. 1. PP de retorcer. 2. Adj. Fam. Dícese de la persona de intención siluosa. 3. Dícese del lenguaje o modo de hablar confuso o de difícil comprensión. 4. M de sus. Especie de dulce que se hace de diferentes frutas. 3. Dícese del lenguaje. 3. Dícese del lenguaje.